muy buenas bienvenidos al canal en un vídeo de pez 20 vamos a hacer un super varán tenemos dos cartas especiales de varán más el que tenemos que hemos dejado en el equipo vamos a subirlo con dos varán cartas especiales a ver cómo se queda aquí está tenemos dos varán vale lo subimos es de 92 a ver cómo se queda se suba bastante vamos bien 24.000 puntazos bien 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 95 95 se queda 95 super varán de 95 contacto físico 96 actitud defensiva 95 y recuperación de valor 96 y velocidad 92 para decir un extremo super varán gente un super varán pues nada lo ponemos en el equipo lo ponemos de titular que lo hemos quitado que lo teníamos en la carta aquí puesta ponemos el de 95 mirar qué buena defensa que nos ha quedado una super defensa con varán y chibu no tenemos a esta semana no tenemos a sánchez pues nada así quedaría la super defensa 93 chibu y 95 varán y nada gente si os gustan más vídeos como éste apoyar a todo el canal con ese like y si sois nuevos suscribiros y la campanita nos vemos en el siguiente un saludo a todos